Siguiendo los pasos de jóvenes soñadores, familias mexicanas fragmentadas por las deportaciones y por la persecución de agencias policiales intentan regresar en grupo. A este país, Juan José Méndez habló con algunas de ellas. Ayer fueron los estudiantes indocumentados en Tijuana, México, que se mostraron desafiantes. Se entregaron a los oficiales federales tratando de reingresar a los Estados Unidos. Pero también hay padres de familia como los Troncose. A las familias que pensamos hacer esto también. Porque son muchas familias las que tenemos la misma situación, más o menos. Ellos se encuentran junto a sus hijos, que tienen las mismas intenciones aquí en México, cruzar al otro lado. Tenemos una situación muy... Huyeron de la persecución del sheriff de hierro, Joe Arpaio, en el condado de Maricopa, en Arizona. Por eso regresaron a su natal, Mexicali. A la semana me paraban dos veces, al mes tres veces. Tenía que ir a pagar $1,800 a la corte. Simplemente tenía que pagar los de miedo para que no me aventaran para afuera. Tres hijos estadounidenses y uno más, pero indocumentado. Esperan llegar a los Estados Unidos de nuevo. Quería al presidente Obama que nos diera otra oportunidad, otra oportunidad para si podemos cruzar. Pero también María Dolores fue deportada del sur de California hace un año. También busca reencontrarse con sus dos hijos que han quedado desamparados. Ese es mi sueño, volver a estar junto con mis hijos. En los próximos días se avecina un nuevo éxodo de familias enteras que tratarán de llegar a los pasos fronterizos, específicamente entregándose a los agentes de inmigración y pidiendo asilo político. Juan José Méndez, Noticiero Estrella TV.